hola hoy vamos a realizar la famosa receta de panes con ajo y cilantro hoy voy a utilizar pan de perro caliente porque fue que conseguí si usted consigue el pan de hamburguesa lo hace con pan de hamburguesa el pan francés el pan campesino el pan que usted consiga con eso usted lo hace lo primero que vamos a hacer es cortar los ajos allá va la intro recuerda suscribirse a mi canal para tener más seguidores y así me podrán ayudar para seguir subiendo vídeos déjenme en su comentario para ver qué recetas quieres que les realice a la vez hayamos este ya picado los ajos vamos a proceder a picar el cilantro si en su casa tiene cilantro no tiene cilantro sino que tiene perejil usted bien lo puede hacer con perejil en vez de con cilantro pero a mí me gusta más el cilantro y también lo puede hacer combinado cilantro y perejil recuerde lo que siempre le digo el chef de su casa es usted mismo atrévase haga la receta a la mantequilla a la mantequilla aquí estoy utilizando tres cucharitas de este tamaño de mantequilla depende de la cantidad de panes que usted va a hacer es la cantidad de mantequilla que va a utilizar sal una vez que lo tengo todo revuelto mezclado yo le echo un poquito de queso de año si usted no le gusta el queso de año sencillamente no lo coloco hay personas que le echan sal yo no he utilizado sal porque la mantequilla tiene suficiente sal para mi gusto y el queso también es salado entonces por eso yo no le echo ni una gota de sal pero si usted por casualidad usó una mantequilla que no tiene sal y le quiere echar sal le puede agregar la sal va a quedar así una pasta homogénea todo compenetrado una vez que tengamos esto procedemos a picar los panes ahora vamos a picar los panes en el caso voy a picar los panes por la mitad luego que pico los panes le agrego esto lo coloco en la bandeja que vamos a llevar al horno una vez que ya los tengamos todos así los vamos a llevar al horno unos 15-20 minutos al final del vídeo les digo cuántos minutos exactamente los deje en el horno así de crujiente quedan los panes tostados escuchen si ustedes no tienen una bandeja como colocar si ustedes no tienen una bandeja donde colocarlo ustedes lo pueden poner directamente en la parrilla del horno yo por eso no hay inconveniente si no tienen la bandeja en algunas ocasiones yo lo pongo directo en la rejilla estos panes ustedes lo pueden acompañar con una pasta con una salsa de tomate seco diversas formas que pueden utilizar estos panes y y ¡Gracias!